Hola, soy Claudia de Inmotu Performance y en esta clase quiero mostrarte los movimientos de tus homóplatos, la relación con los dedos, con los brazos, pero también cómo se vinculan esos movimientos, con los movimientos de la pelvis, de la columna y de todo el tórax. Durante la clase te sugiero que observes mucho como para hacer determinadas cosas con tus brazos que te voy a pedir, tu pelvis especialmente, el centro de todo tu cuerpo, tu columna, se ponen al servicio de ese movimiento. Te voy a pedir que prestes atención a eso porque es lo que me interesa que descubras. Bueno, espero que la clase te guste. Si eres violinista, pianista, creo que te va a interesar muchísimo la clase. Bueno, ojalá así sea. Te dejo con ella. Tiendete en tu alfombra, en tu esterilla o en el piso, como prefieras. Quédate un minuto ahí con tus piernas alargadas, tus brazos a los costados del suelo y siente cómo estás descansando en el piso, cómo sueltas tu peso sobre el piso, cómo pesa la cabeza, dónde sientes que los brazos están tocando el suelo y también le entregan su peso, cómo sientes que la parte central de tu cuerpo, el pecho, se está dejando sostener por el piso. Tienes sensación de alguna zona en la parte posterior de tu pecho que haga más presión que otra. Seguramente sientes que la columna lumbar no toca el piso y cuando llegues a la pelvis probablemente sientes que ese bloque quiere descansar en el piso, sientes el contacto del sacro y seguramente el peso de tus piernas. Y hay alguna parte de tu pierna que toca más que otra, ¿no es cierto? Fíjate que partes de las piernas registras que hacen contacto con el suelo. Y hay un espacio bajo tus rodillas tal vez. Y tal vez sientes que el talón hace un buen contacto. ¿Hay algún talón que contacte más el derecho o el izquierdo? ¿Percibes que hay un hueco entre el talón y la pantorrilla? ¿Hacia dónde te parece que están apuntando los dedos de tus pies? Y ahora dobla tus rodillas y lleva tus pies a apoyar la planta en el suelo de manera que tus pantorrillas estén casi verticales con respecto al piso. Tus talones están cerca de tu cadera. La distancia entre tus pies no es ni muy ancha ni están muy juntos. Y más o menos la distancia de tus isquiones. Y en esa posición lleva tus brazos hacia el techo. Mirando al techo como si fueran dos columnas. Apóyalos en el suelo. Apóyate sobre tus propios homópratos. Siente que los homópratos. Siente que los homópratos son la base de tus brazos. Como si tus brazos fueran dos cilindros, dos columnas, que están ahora mirando al techo. Y haz rodar un poquito esas dos columnas en su propio eje. Simplemente para sentir como la base, que son los homópratos, se está moviendo en el suelo. Percibe eso. Si es muy complicado hacer esto y seguir con tu percepción los dos brazos, detén uno. Sigue girando con el otro. Todo es un giro en torno al eje. De manera que en un momento el pulgar apunta hacia tus pies. En otro momento el pulgar apunta hacia la cabeza. Y en un momento la palma de la mano apunta hacia afuera del cuerpo. Y en otro momento hacia adentro. Estás girando el brazo sobre su eje. Pero no lo despegas del suelo. La idea es sentir el contacto del homóplato con el suelo lo más claramente posible. Y deténlo en una posición cómoda para ti. Y ahora, dejando tus brazos ahí como dos columnas, rueda tu pelvis. Es decir, muévela sobre el piso, haciendo que tu coxis apunte una vez hacia el suelo. Y otra vez que tu hueso púbico apunte hacia el techo. Así que estás rodando sobre la parte central de la pelvis, que es un poco redondeada, que es el sacro. Y entonces una vez vas con el coxis mirando hacia arriba y sientes que la curva lumbar se acerca al suelo. Y otra vez, ruedas con la intención de llevar el coxis más hacia el suelo y sientes que la curva lumbar se despega y hace un hueco más grande debajo de ti. Pero lo que me interesa es que observes qué está pasando con tu pecho y la base de esas dos columnas que son tus brazos. Es decir, observa si sientes que a través del movimiento que estás haciendo con la pelvis, todo tu pecho está moviéndose sobre tus homóplatos. Tal vez sientas que las costillas, por arriba de los homóplatos, se deslizan una vez un poquito hacia abajo, una vez un poquito hacia arriba. Ten esa sensación de tu pecho moviéndose por arriba de los homóplatos. Y los homóplatos en el suelo, contactando el suelo. Y si te animas, ahora mueve también los homóplatos. Es decir, mueve otra vez esas dos columnas como lo hiciste antes, girando los brazos en su propio eje. Y percibe cómo se están moviendo las dos cosas ahora. El pecho porque la pelvis de alguna manera tira una vez de la columna y arrastra el pecho en dirección hacia tus pies. Y porque la pelvis otra vez rueda y empuja la columna y entonces empuja un poquito las vértebras y las vértebras se llevan las costillas con ellas. Y así rueda también tu zona dorsal y tus homóplatos ya están ahí. Y ahora déjalo, descansa todo, baja los brazos. Estira tus piernas. Respira y percibe el eco de este trabajo que acabas de hacer en la sensación que tienes de tu pecho, pero sobre todo de tus hombros, de tus homóplatos, de la sensación del largo de tus brazos. ¿Has podido observar que en todo este movimiento también la parte del centro de tu pecho se movía? Es decir, el esternón. Si no lo hiciste no te preocupes. Puedes hacerlo durante los próximos movimientos que vamos a hacer. Entonces ahora vuelve a flexionar tus piernas, a apoyar los pies cerca de la cadera. Tus pantorrillas están perpendiculares al piso. Y levanta ahora solo el brazo derecho. Otra vez en dirección al techo, como si fuera una columna que está apoyada en el homóplato. Y vuelve otra vez a girar en su propio eje tu brazo derecho. Gíralo y observa como una vez la palma de la mano mira hacia adentro del cuerpo y tu pulgar apunta hacia la cabeza. Y como cuando giras en el otro sentido, la palma apunta hacia afuera y el pulgar hacia tus pies. Pero no despegues el homóplato. Esta vez no queremos alcanzar nada con el brazo. Sino que lo que quiero es que sientas el contacto de tu homóplato, de la base de tu brazo, sobre el suelo. Y cuando estés la próxima vez con la palma de la mano mirando hacia afuera y el pulgar hacia tus pies, en ese momento déjalo, quédate con el brazo ahí. Y ahora levanta tu brazo izquierdo y ve, sin mover el brazo derecho, ve por arriba del brazo derecho a cruzar y tocar la palma del brazo derecho. Es decir, pones la palma de la mano izquierda contra la palma de la mano derecha. Y luego la retiras. Y ahora vas por debajo a hacer exactamente lo mismo, tocar palma con palma. Y en ningún momento el brazo derecho se mueve. El que se mueve es el brazo izquierdo, es la mano izquierda. Y entonces ve una vez por abajo, una vez por arriba. Y observa para hacer esto, ¿qué estás haciendo con el hombro izquierdo? ¿Se está despegando el hombro izquierdo del suelo? Probablemente sí, porque si no va a ser muy difícil hacer esto, ¿verdad? Y cómo te está ayudando la pelvis en este movimiento. Siente cómo todo tu cuerpo, toda tu columna, todo el pecho, toda la pelvis, están al servicio de que tú puedas alcanzar tu brazo derecho con el brazo izquierdo. La intención de esta clase es que comprendas la relación que tiene el movimiento de tus brazos, de tus hombros, de tus manos, con la pelvis, con la columna, con la cabeza, con el cuello. Porque la idea es que cuando toques tu instrumento puedas integrar todo esto al movimiento de tus brazos. Entonces, por supuesto, si te cansas puedes viajar los brazos un segundo y luego volver a la posición. Pero si aún no te has cansado, entonces, una vez cuando estés pasando por arriba con tu brazo izquierdo, quédate ahí, tocando palma con palma y entrelaza los dedos de la mano. Y después descruza, ve por debajo, toca la palma del brazo derecho y vuelve a cruzar los dedos. Así que una vez cruzas por arriba y entrelazas los dedos, otra vez cruzas por abajo y entrelazas los dedos. Y observa qué diferencia hace este cruzar por arriba, cruzar por abajo, entrelazar los dedos por arriba, entrelazar los dedos por abajo. ¿Qué diferencia hace en tu pecho? ¿Qué diferencia hace en el movimiento de tus clavículas, en el movimiento de tu cadera, de tu columna y de tu cabeza? Y déjalo, descansa, baja los brazos porque ya estarás cansado, cansada. Quédate con tus piernas flexionadas o estíralas como prefieras, solamente hace una pausa y siente el eco de lo que acabas de hacer en tu pecho, en tu clavícula derecha, en tu clavícula izquierda. Y ahora vuelve exactamente a la misma posición. Y entonces, ahora cruza por arriba del brazo derecho, toca la palma y cruza las manos, los dedos, quiero decir. Y entonces, empieza a jugar con cruzar los dedos de la manera espontánea que lo has hecho y ahora cambiar al otro cruce. Es decir, hay una manera que no es habitual. Es decir, fíjate, ¿dónde está tu pulgar? ¿Cuál es el pulgar que está más abajo? Bueno, ese pulgar llévalo adentro y deja que esté más abajo el otro. Y hace ese cambio con cada uno de los dedos. Cada uno de los dedos. Y entonces estarás en tu cruce no habitual. Y empieza a alternar un par de veces. El cruce habitual, donde te sientes súper cómodo, súper cómoda, lo sientes familiar, con el cruce no habitual, que no lo sientes familiar. Y es un movimiento pequeño. ¿Verdad? Solo los dedos estás cambiando. Pero puedes sentir un eco en tu hombro, en tu cladícula, en tu pelvis, en tu cabeza. Déjalo, baja tus brazos. Descansa un segundo. No cambies las piernas porque vamos a volver. Vuelve otra vez entonces el brazo derecho, con la palma mirando hacia afuera, en dirección al techo. Y ahora cruza por debajo tu brazo izquierdo, y ve otra vez hacer lo mismo. Toca la palma, entrelaza los dedos, y empieza a hacer el cruce habitual, y el cruce no habitual. Trata de darte tiempo para hacer este cruce. A veces puede resultar difícil, pero si ya lo vas dominando, dale un poquito de velocidad. Es interesante. Solamente cruzar los brazos puede complicarle a nuestro cerebro la cuestión. Descansa un momento si lo necesitas. Baja los brazos, pero solo un momento muy pequeño. Y vamos a hacer otro pequeño juego. Ve otra vez con el brazo derecho hacia arriba, la palma mirando hacia afuera. Vuelve a llevar tu brazo izquierdo, ahora por encima, y a entrelazar los dedos. Y entonces dobla los codos, y mete por entre el centro de tu cuerpo, dirige las manos hacia tu boca. Y un par de veces. Ve de tener los brazos extendidos, mirando al techo, a flexionar los codos, y por el centro de tu pecho, llevar las manos en dirección a tu cara. Dos o tres veces. Bien. Y ahora una vez que te familiarizaste con eso, deja los brazos ahí. Y en esa posición cambia el cruce de las manos. Un par de veces. Y fíjate que raro que es estar en esta posición con las manos. Y se te puede complicar la coordinación, ¿verdad? Es curioso. Mientras haces este cruce y descruce, y este cambiar los dedos, observa si hay un eco de este movimiento en la espalda, en el cuello, incluso en tu pelvis. Es un movimiento tan pequeño, ¿no? Y ahora quédate ahí y hace un juego. Hice un juego para tu coordinación. Levanta el dedo índice de la mano derecha. ¡Ay! ¿Cuál es la mano derecha? Y bájalo. Y ahora levanta el de la mano izquierda. Como las manos están cruzadas, a veces nuestro cerebro se complica. Y ahora levanta el pulgar de la mano derecha y ahora el pulgar de la mano izquierda. Y ahora el dedo pequeño de la mano derecha. Y ahora el dedo pequeño de la mano izquierda. Y el más difícil, el dedo del centro, el del corazón de la mano izquierda. Izquierda, no te confundas. ¿Eh? Uy, es difícil a veces. Y el del corazón de la mano derecha. Y baja los dos. Y a lo mismo con el anular. Ese es difícil porque se mueve junto con el índice. Prueba el de la mano izquierda primero. El de la mano derecha después. Y jalo, descruza, descansa. Descansa los brazos. Y ahora vamos a hacer una última cosa. Bueno, primero vamos a usar el cruce por debajo. Vuelve con tu brazo derecho al techo. Siempre el brazo derecho está como fijo. Ve por debajo. Ahora con la mano izquierda. Vuelve a cruzar los dedos. Vuelve a flexionar los codos. y a pasar las manos por el centro del pecho, hacia la cabeza. Y empieza a jugar. A dirigir tus manos hacia tu cara, subiendo y hacia tu cabeza. Y tal vez hasta tocar el piso por sobre tu cabeza. Y luego bajar. Dirigir hacia abajo, hacia tu ombligo, las manos. Alargar los brazos, pero en contacto con tu cuerpo. Y empieza a explorar, sin descruzar los brazos, todo, todo el contorno que puedas de tu cuerpo. Empieza por la cabeza. Trata de ir tocando el suelo alrededor de tu cabeza. Casi como si quisieras meter las manos detrás del cuello. Por supuesto que no puedes porque está el suelo. La pasas hacia el otro lado. Vas hacia la oreja derecha. Vas hacia la coronilla de tu cabeza. Vas hacia la oreja izquierda. Pasas por debajo de tu cuello. Vas tocando el centro de tu pecho. Cambias la orientación de las manos. Vas tocando tu ombligo. Llegas a tu hueso púbico. Te diriges un poco hacia la cadera. Vas por el costado de tu cuerpo. Hasta tu axila del lado derecho o del lado izquierdo. Vuelves al centro. Tocas el pecho. Vas hasta la axila del otro lado. Bajas con tus brazos. En fin. Haz toda una exploración de cómo podrías, con tus brazos cruzados, explorar y tocar el espacio alrededor de todo tu tronco. Pero especialmente de la cabeza, del pecho, de las axilas. Y observa en este hacer, en esta exploración, qué está pasando, cómo colabora la columna, cómo colabora la pelvis, tus pies incluso, cómo en algún momento cambia el apoyo de un pie y del otro para ayudar a la pelvis a involucrarse en el movimiento, y la columna, y el cuello. Y ahora deténlo un momento. Haz una breve, breve pausa. Vuelve a levantar el brazo derecho y ve por el otro lado. Si antes habías ido por arriba, ahora vas por abajo. Vuelves a doblar los codos y continúas la misma exploración de antes. Entonces, explora, ir por debajo de tus axilas, hacia el piso, tocar tu cintura, venir por el centro tocando tu abdomen, ir hacia el otro lado, subir por el costado hasta tu otra axila, ir al centro del pecho, subir por el centro, subir por el centro, por tu cuello, tu mentón, tu nariz, tu frente, la coronilla de la cabeza, llegar al piso, ir hasta la oreja izquierda, bajar hasta el cuello, bajar hasta la axila izquierda, rodear tu cintura, volver a tocar tu abdomen y subir por el otro lado, tocando el piso alrededor de tu cintura, hasta tu axila, del otro lado, y vuelves y tocas la oreja, y subes, y tocas el centro de la cabeza, y bajas por el centro de tu cara, en fin, todas las exploraciones que se te ocurran, pero mientras exploras, asegúrate de observar lo que está pasando en tus hombros, en tus homóplatos, en tu pecho, en tu columna, en tu pelvis, todo tu cuerpo está colaborando para estos movimientos de tus brazos, explorando alrededor de ti, y cuando tengas suficiente, déjalo, descansa tus brazos, descansa tus piernas, si quieres estíralas, y entonces respira y observa, observa la sensación que tienes en tus hombros, en tu pecho, vuelve a flexionar las piernas, y apoyar los pies en el suelo, lleva tus brazos hacia el techo, siente otra vez esa base de tus brazos, que son los homóplatos, y vuelve a girar ambos brazos en el piso, como si fueran columnas giratorias, y percibe ahora, si hay alguna diferencia, en la calidad de este movimiento, con respecto a cómo lo hiciste la primera vez, observa si ahora, cuando ruedas tus brazos, sientes mucho más claramente, el eco en la pelvis, el eco en la columna, en el centro de tu pecho, en el cuello, siente cómo todo se implica, cómo a partir del movimiento de tus brazos, el centro de tu pecho se está modificando, pasa en el centro de tu pecho, te pasa en tus clavículas, cuando las manos giran, y ambas miran hacia afuera, o cuando las manos giran, y miran hacia adentro, y siguen girando un poco, deja los brazos quietos, y ahora rueda otra vez la pelvis, como al comienzo de la clase, y vuelve a percibir, si es mucho más claro ahora, el deslizar del pecho, sobre tus homóplatos, y esto ha sido todo, baja tus brazos, estira tus piernas, descansa, y percibe las sensaciones, y si ahora quieres ir a tu instrumento, y comprobar en el instrumento, el efecto de la clase, bueno, sería una buena prueba, te espero en el próximo video, si la has disfrutado, por favor suscríbete a mi canal, hasta pronto.